Tras volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mi Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se resuelve en tu vida Con una sensación térmica de 12 grados A pesar de que está nublado Les puedo asegurar que la temperatura El día de hoy va a ser extraordinaria Y nosotros, bueno, tal cual como lo prometimos Ha llegado el momento de presentar un toque mágico Gracias a la música A este dúo que llevan el nombre de En Armonía Pero tanto uno como el otro Ella se llama Alejandra, él se llama Alejandro Y les recuerdo, Alejandro quiere decir el protector El salvador del varón Y curiosamente Alejandro significa La protectora de los hombres Juntos sumaron sus talentos Y hoy, para arrancar, con suerte más de un tema Pero para arrancar Nos van a interpretar Meditación de Thais de Massenet Por favor, todos suyos maestros Y hoy, para arrancar, con suerte más de un tema Amén. 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 ¡Fuerte el aplauso! Impresionante. La verdad que nos han hecho arrancar más de un aplauso en los cuales me incluyo. Así que bueno, en armonía se llama este dúo de Alejandra Escudero y Alejandra Buscategui. Un encuentro, un dúo argentino-venezolano. En breve vamos a hablar con ellos para que nos digan cómo y de qué manera se está dando realmente este encuentro maravilloso de ellos y la música para estar en futuras presentaciones que esperemos den y sigan compartiendo con nosotros. Bueno, ahora como lo anticipamos vamos a compartir. Me traslado al living para estar con la gente de las Jornadas de Paz y Dignidad. Así que les doy la bienvenida. René Vergara, ¿cómo te va? Coordinador de Jornadas de Paz y Dignidad, ¿cómo te va? Bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Coordinador y chasqui, ¿no? Sí. Mejor es chasqui que coordinador. Bueno, pero te tocó esa. Sí, me tocó esa. Y por si fuera poco, Juan Manuel Larrobre, también chasqui y participante de estas Jornadas de Paz y Dignidad. Mucha honra. Bueno, en realidad esta es una conclusión de la séptima, ¿no? Sí, venimos a invitar y también a hacer una devolución a todos los hermanos y hermanas de la comunidad de Ushuaia. Han hecho posible que esta séptima carrera continental fuera posible que llegamos hasta el encuentro del Condor de Águila a Panamá el 14 de noviembre. Empezamos el 6 de mayo acá y llegamos el 14 de noviembre y el encuentro estuvo hasta el 18 de noviembre en Panamá. Cuando uno dice el encuentro del Condor y el Águila, en realidad, justamente del Condor y el Águila, ¿sí? En realidad viene de la quinta profecía maya, que dice que en este 2012 se va a dar el encuentro entre el Condor y el Águila. Sí, el año 2012, bueno, lo hicimos justamente al territorio de los mayas, se hizo, digamos, en Huaxatún el encuentro. Entonces, como esta profecía tiene previsto realizar 52 carreras continentales, justamente, donde los seres humanos nos hermanemos, no solamente entre los seres humanos, sino con todos los seres que habitan el planeta Tierra, ¿no? El respeto mutuo con todas las plantas, los animales, las montañas, el río, el agua, el viento. Entonces, este trabajo es un inicio que estamos haciendo. Entonces, habrá otros hermanos y hermanas que puedan continuar los mismos pasos. Bueno, Laura, ¿y vos, como Chasqui, qué parte del tramo te tocó? Y yo tuve la posibilidad de poder correr toda la ruta, desde Ushuaia hasta el encuentro de Panamá. Estuve corriendo, participando en la jornada durante siete meses, así que fue una experiencia muy linda. Y a Fantino, para, 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 para. Estuve corriendo así nomás, sí. Sí. ¿Desde Ushuaia hasta Panamá? Sí, sí, tuvimos, bueno, René, también llevando la palabra, fue una de los... Ahora, ¿cómo es esto? Pero explícame bien, ¿van corriendo, descansan, siguen corriendo? Durante cada país hay una coordinación que coordina todos los días. De día a día se va a una ciudad a otra ciudad distinta. Los kilómetros son fijos, porque se va de ciudad a ciudad, que es el cronograma. Lo que varía es la cantidad de kilómetros que se corre, porque los kilómetros de las ciudades se dividen por la cantidad de corredores. Entonces se corre por postas simultáneas. Entonces se largan, si son 100 kilómetros, 10 corredores, 10 kilómetros cada uno y se hacen postas simultáneas a esos 10 corredores. Se van sembrando todos los corredores y una vez que se termina de correr, al costado de la ruta hay una marca, que es con flecha, con piedras, una flecha construida. Entonces ahí te marca que tenés que dejar de correr y esperar hasta que tengan a buscar. Tal cual como lo hacían los chasquis y permitían que el inca comiera pescado fresco, ¿no? Claro, eso es lo que dicen. No solamente el pescado fresco, sino también el trabajo de los chasquis es levantar la memoria, sanar todos los territorios donde hemos contaminado con nuestro pensamiento y con nuestras acciones también, ¿no? Y también abrir las puertas e informar a las cuatro direcciones donde nuevamente levantamos la memoria de los pueblos originarios, nuestra danza, nuestra medicina, nuestros cantos, nuestros rituales, si le llaman nuestras ceremonias. Desde ese lugar sabemos que todos los hijos e hijas de la madre tenemos el mismo grado de responsabilidad con este propósito. de cuidar esta casa, la única casa que tenemos los seres humanos, ¿no? Claro, qué maravilloso. A mí una cosa que me cambió todo el paradigma de esto es cuando hablaba justamente con un participante y me decía, para unos es correr y para nosotros es danzar con la tierra. Y es otra cosa. Es decir, una danza con la tierra, creo que es otro significado, otra conexión con la tierra y ahí entendés que el chasqui es mucho más que un corredor. Sí. Bueno, ahí le invitamos a todos, por supuesto. Primero voy a ser puntual en este momento. Sí. Un momento, mañana, después de las 18, a partir de las 18 horas en la Casa Beban, estamos haciendo una devolución con la muestra fotográfica, algunas impresas, otras digitalizadas y algunos videos que pudimos levantar durante la carrera. Pues a veces, como decía Juan Manuel, que a veces somos 6, 7 corredores, por ahí nos toca 200 kilómetros. No siempre se puede hacer todo el registro porque a su vez el corredor tiene que hacer registro y a veces tenés que dejar de tomar registro para cumplir los tramos que faltan. Qué extraordinario, ¿no? Juan Manuel, ¿y vos realmente te motivaste enormemente? Es extraordinario que a tu edad realmente te conectes de esa manera con los valores de nuestros pueblos originarios, ¿no? Yo creo que sí es algo bien bonito, pero que todos tenemos en el corazón. Es empezar a escuchar nuestra voz interna, el fuego que tenemos en el corazón y darnos cuenta de que somos hijos de la tierra. Que no importa la religión, el pensamiento o el color de piel, venimos a cuidarla. Y que si no la cuidamos, no vamos a tener nada, digamos. Y lo más importante que no es por nosotros, es por nuestra herencia. Nuestros hijos, los que vienen después, nosotros nos entraron de la tierra de alguna forma y lamentablemente cuando la tengamos que entregar porque ya nos partamos de este mundo va a estar mucho más dañada y esperemos poder levantar conciencia de la importancia de cuidar y honrar cada lugar y cada ambiente, cada animal, porque todo tiene un equilibrio en este mundo y cumple una función muy importante. Yo creo que en realidad vale más el dicho que este es un pequeño paso para los chasquis, pero un gran paso para la humanidad, en este caso, digamos, las jornadas de paz y dignidad, ¿no? Porque cada paso que dan ustedes es un paso para la armonía del planeta, para el cuidado de la tierra, de la pacha y que más gente se vaya sumando a esto. Bueno, esperemos que siga para que crezca cada vez más este sentimiento de amor por la tierra, ¿no? Sí, es también un desafío con todos, primero con nosotros, porque superar las fronteras mentales. Exactamente. Luego las fronteras geográficas. Claro. Primero se construyen las fronteras, vamos a hablar sobre lo que es la discriminación, ¿no? De diferentes aspectos, desde lo ideológico, desde lo filosófico, político, así que llamar, desde la religión. Después, color de la piel, ¿no? Esas fronteras mentales fueron impuestos por una doctrina colonial, patriarcado, en la que aún todavía estamos navegando y viendo el mundo desde esa visión. Y que escribió la historia como lo quiso. Claro. Como era. Entonces, queremos, invitamos, por supuesto, a reflexionar y a sensibilizarse hacia adentro y después hacia afuera, porque si no hay una sensibilidad de transformación interna, de ver un mundo solamente como todos, una familia, es difícil que podamos superar esas fronteras. Entonces, invitamos también en este encuentro que estamos preparando mañana, una persona, un conversatorio, un círculo de palabras donde cada uno tiene algo que decir, algo que aprender mutuamente. Un momento de reflexión. Entonces, recordamos, mañana a las 18 horas en la Casa Beban. Casa Beban. ¿Cómo no ven? Sí, ahí vamos a poder compartir una muestra fotográfica, videos, un poco de cantos, también api, un par de bebidas, comida. Y bueno, muchas palabras que realmente es eso lo bonito, poder compartir los aprendizajes y seguir creciendo. ¿Cuando dijiste api, api bebible? Sí. ¡Eh! ¡Oh! Mirá que bien, una bebida extraordinaria, hacha con maíz morado, que permite recuperar toda la fuerza y ni bebida oficial de los chasquis, me imagino. Sí, bebida oficial es necesario. Tiene hilo, tiene maíz morado, de todo. Impresionante. Qué lástima, ¿no? Que eso no se consiga acá tan fácilmente porque es un revitalizante. Y si lo usaban los chasquis para correr todo lo que corría, imagínate a cualquier persona que tanto se queja acá de cansancio. Muchísimas gracias, realmente yo les agradezco. Muchas gracias. Con todo mi corazón esto que están haciendo y que no decaiga nunca para que sigamos corriendo cada vez más por la tierra. Gracias, René. Bueno, les invitamos a todos. Muchas gracias. 18 horas en la Casa Beban, este encuentro con nuestros chasquis para las jornadas de paz e dignidad, que esperemos no decaiga y que siga cada vez más y que cada vez se siga corriendo más. Porque no se olvide, para nuestros pueblos originarios, no era correr, era danzar con la tierra. Así que anímese, que esa posibilidad es maravillosa y si se puede hacer todo el día, mejor. Hacemos nuestra pausa y volvemos. Solo por subir al cielo y volver, a caer en tus ojos, lo haría una y otra vez. Por este sol, quemaría mis días. Por este sol, te entrego toda mi vida. Bastará, solo con verte. Bastará, ver tu cielo de enfrente.